Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Entonces vamos a empezar, buena tarde para todos Pues fíjense que vamos a comenzar viendo otro paquete Hemos estado trabajando con TK-Inter Que es el paquete que trae Python de manera predeterminada Para crear interfaces gráficas Sin embargo no solo existe TK-Inter Y de hecho TK-Inter es un paquete muy básico para desarrollo de interfaces gráficas Porque tiene algunas limitaciones, la verdad Que pueden ser superadas con otros paquetes Por ejemplo ahorita vamos a ver uno que se llama Pygame Que nos permite igual trabajar con interfaces gráficas Pero que está más enfocado al desarrollo de videojuegos Pero también se puede usar para hacer otro tipo de programas No solamente videojuegos, se pueden hacer simulaciones Se pueden hacer calculadoras Se puede trabajar de manera parecida a TK-Inter Pero nos acepta transparencias por ejemplo Y hay otros paquetes como Qt o GTK Entonces yo les mandé un video a ustedes De cómo instalar Pygame Les voy a pedir que abran el Idle de Python por favor Bien Entonces compañeros Supongo que ahorita ya está compartida mi pantalla Permítanme voy a cerrar esto No logro ver bien La página oficial de Pygame Compañeros Es esta la que les puse en el video www.pygame.org Entonces Si Aquí tiene Toda la documentación de Pygame está en su página Entonces aquí donde dice acerca de Yo lo traduje Yo estoy usando el Chrome entonces lo traduje Y lo pasé a español Entonces aquí donde dice acerca de Da una explicación de que es Pygame Y dice que Pygame es un conjunto de módulos De Python diseñados para escribir videojuegos Es decir Pygame está más enfocado a los videojuegos ¿Sí? Que permite agregar funciones Sobre una librería que se llama Salud de Biblioteca SDL Que es otro paquete, otra librería Que permite También igual desarrollar interfaces gráficas Pero permite manipular por ejemplo a bajo nivel Por ejemplo La memoria RAM Gestionar la memoria RAM Entre otras cosas ¿Verdad? Entonces Dice que Pygame es altamente Portátil ¿Sí? Y se ejecuta en casi todas las plataformas Y en casi todos los dispositivos ¿Sí? Al decir que es altamente portátil Significa que funciona muy bien En las distintas plataformas Como Windows, Mac y Linux Ustedes que lo instalaron Se dieron cuenta de que es un proceso sencillísimo Además Podemos usar el mismo Pygame Compañeros Mezclado con otra librería Para comenzar a desarrollar Juegos para celular Por ejemplo ¿Sí? Entonces Aquí está toda la información Que ustedes podrían ir Ir viendo Ir leyendo Aquí está la explicación De que es Pygame Al final Pygame Son varios módulos ¿Sí? También aquí mismo Aparece la documentación Oficial Si ustedes ven aquí Dice Docs Y aquí en Docs Aparece la lista De todas las clases Que existen Para Pygame ¿Vean? Estas son todas las clases Algo muy parecido A como trabajamos Con TK Inter Donde aparecían Los widgets De hecho al final Eran clases La clase Button Que era para crear botones La clase Label Para etiquetas La clase Menú Para menús Etcétera Entonces aquí Por ejemplo Tengo la clase Color ¿Verdad? Que sirve para trabajar Todo lo relacionado Al color Voy a ponerlo En el idioma original Porque este es el nombre Correcto de las clases La clase Color La clase Display Que es para trabajar Pantallas Para crear ventanas ¿Sí? La clase Drag Para dibujar Y aquí está La clase Para eventos ¿Sí? Para trabajar Con letras Con imágenes Para trabajar Con las teclas Etcétera Compañeros Podemos trabajar Con el mouse Por ejemplo ¿Vean? Y hay una clase Que se llama mouse Para temporizar Aquí está la clase Time Donde nosotros Donde nosotros podemos Regular el tiempo O hacer que vaya Más lento Más rápido En un loop En una repetición ¿Verdad? Les recuerdo Que una ventana Al final Es una repetición La clase Music Que es para Insertar audio Les recuerdo Que está enfocado A videojuegos ¿Sí? Etcétera Miren Hasta se puede Trabajar con joystick Y con tanta cosa Entonces compañeros Según el tema Dice que vamos A trabajar Con eventos Y de hecho Si vamos a ver Un evento Para cerrar Una ventana Entonces Vamos a comenzar Haciendo Lo básico Que sería Una ventana Simple Solo les quiero Mostrar aquí No es aquí Creo que es Donde se empieza Donde dice Python Pygen para principiantes Creo que es Permítanme Empezando Aquí pueden encontrar Ustedes Varios ejemplos Miren Oh Perdón Me trasladeé Lo voy a poner En inglés Para nuevos Cosas nuevas Ni un Empezando Lo perdí compañeros Pero no importa Porque había un ejemplo Muy sencillo Donde se explicaba Cómo crear una ventana Y cómo Insertar Un Una imagen De tipo De tipo GIF Ahora mismo No lo encuentro De todas formas Compañeros Trabajemos una ventana Ahorita Entonces Abran El IDLE De Python Yo voy a trabajar Con PyCharm Les recuerdo Que aquí No puedo instalar El IDLE Entonces Voy a usar PyCharm Pero al final Es lo mismo Y necesito Entonces Compañeros Que creen Un nuevo proyecto Vamos a trabajar Un nuevo proyecto ¿Verdad? Ahí estamos PyCharm Entonces Compañeros Con relación A TK Inter Nos faltaron Ver algunos widgets De hecho Yo estoy Por subirles Otros dos videos Donde les explico Algunos widgets Más Nos faltaron Como cinco widgets Que están Bien explicados En la documentación Oficial Sin embargo Yo les voy A crear Unos videos Que Disculpen Bueno Entonces Compañeros Les estaba diciendo De que Les voy a subir Algunos otros videos Sobre los Sobre los Este Algunos Widgets Que nos faltaron Que serían Complemento Pero Compañeros Su proyecto De tercera unidad Va a ser Sobre Sobre PyGain ¿Sí? Ah Les decía Este era el ejemplo Que les quería mostrar Vean Compañeros En este ejemplo Lo voy a correr Vean ¿Qué hace? ¿Ya? ¿Sí pueden verlo Compañeros? A ver Andrea Velázquez ¿Puede ver Mi pantalla? Sí Profe Ah bueno Entonces les decía Compañeros De que aquí Hay un ejemplo Bien sencillo De cómo Se puede hacer Una ventana Y hacer esta pelota Que esté rebotando Es este ejemplo El que estaba buscando Y que quería mostrarles Que vamos a ir analizando Línea por línea De hecho Vamos a hacer Uno más simple Vamos a comenzar Haciendo una Una ventana simple Pero Les quería mostrar También compañeros Algo que yo Trabajé Con Con Los estudiantes En Otros años ¿Sí? En otros años Trabajamos Un Pac-Man Lo pueden ver aquí Aquí tengo Los dibujos Que los hicimos En InScape Estos son los dibujos Y aquí están Los archivos .pi Se los voy a mostrar Así rapidito Para que lo vean Lo voy a correr Desde la terminal Permítanme Esto fue en el 2016 Compañeros Bueno Se los voy a mostrar Que sería Python Vean Este es un juego Que comenzamos a hacer Con los estudiantes De De cuarto De hace Cuatro años Entonces Esto funciona Muy bien En Pygame Se puede hacer Muy bien Se pueden ver Aquí está La comida Ya no Ya no la Programamos Entonces ya no se la come Ya no dio tiempo La verdad Que ya no dio tiempo Pueden ver aquí Y tampoco Programamos Porque en el Pac-Man Yo creo que los Estos fantasmitas Lo persiguen Y aquí murió Y entonces Esto está hecho En Pygame Compañeros Y aquí está Toda la programación Quería mostrárselos Para que vean De lo mucho Que se puede hacer aquí Entonces Vamos a hacer Un ejemplo Sencillo Ahorita Compañeros Yo voy a crear Un nuevo proyecto Ustedes Le dan Archivo Y nuevo ¿Verdad? ¿Saben qué? Bueno Entonces compañeros Como en Teca Inter Lo primero que se hace aquí Es importar Pygame Entonces aquí sería Import Pygame Pueden ver compañeros Está bien el tamaño De la letra así O quieren que lo haga Más grande Porque ahorita sí Encontré cómo hacerlo Más grande Está bien así Entonces lo primero Que hay que hacer Es importar Pygame Igual como Como Teca Inter ¿Verdad? Que decíamos From Teca Inter Import E íbamos importando Las clases Una por una Aquí en Pygame Se importa El paquete completo Se dice Import Pygame Y ya está Entonces el primer paso Es este Segundo paso Iniciamos Pygame Llamamos a todos Los métodos De inicialización Voy a ir escribiendo Compañeros Inicializamos Les recuerdo Que esto Que estoy escribiendo No es obligatorio Porque es un Es un texto Que el programador Va a leer Pero que El intérprete El que convierte En ceros y unos Al programa Lo va a ignorar ¿Sí? Entonces Cuando ponemos Este símbolo De numeral Significa que Este código Lo va a ignorar El intérprete No lo va a convertir En binario ¿Sí? Solo es para que nosotros Lo leamos Entonces Inicializamos Pygame Y para inicializarlo Se escribe Pygame Punto Init Ahí está Miren Se tiene que Inicializar ¿Sí? Después de haber Importado Ahora Podríamos Trabajarlo Con programación Orientada a objetos Pero veremos Ahorita con programación Orientada a objetos Vamos a crear una clase Que se llame Programa Por ejemplo Y aquí vamos A crear un objeto O perdón Vamos a aprovechar Para repasar Y vamos a crear La función principal Que sería El método Init ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces ¿Se acuerdan Que el método Init Es una función Que se ejecuta Automáticamente Cuando se crea Un objeto? Porque es el método Constructor Les recuerdo Que aquí va Doble guión Y aquí también Va Doble guión O sea Guión guión Y guión guión Otra vez Dos veces O sea Cuatro veces Dos en este lado Y dos en este otro lado Ahora compañeros Aquí Dentro del método Init Vamos a crear Nuestra ventana Entonces Para crear una ventana Aquí en Pygain Se hace Invocando A un objeto A un objeto Que se llama Pygain Nosotros ya no lo creamos Ya está creado Se dice Pygain.display Profe No se ve muy bien La letra Sí Vamos a ver Aquí ya encontré Como Aquí está En el editor Le tengo Tamaño Apariencia Le tengo alto contraste Si le pongo esto ¿Saben qué? Le voy a poner el Durka Creo que es Parecido al que ustedes O creo que está peor Le voy a poner este Ahí se mira mejor Sí, profesor Gracias Entonces lo voy a dejar blanco Para que sea Como ustedes Están acostumbrados Bueno, entonces Ahí estamos Miren compañeros Entonces Para crear una ventana De hecho Me voy a ir guiando De la documentación Compañeros Algo que ustedes Deben acostumbrarse Es a leer La documentación De cada De cada Módulo Y de los lenguajes De programación Hay que leer La documentación Oficial Porque hay una Documentación Oficial Dice Qué funciones Existen Cómo se usan Qué parámetros Se le pasan Etcétera Entonces Ahorita vamos a crear Una ventana Y para crearla Usamos la clase Display Display Que sería la ventana Entonces ¿Qué dice En la documentación Oficial De De Pygame Respecto a Display Voy a ponerlo En inglés Aquí está Display Que sería la pantalla Entonces Permítanme esto Me está molestando Bueno Aquí está Dice Que el módulo Display Se usa para controlar La ventana Controlar La ventana De visualización Y la pantalla Entonces Habría que Inicializarlo Pero como ya Inicializamos Todo Pygame Dimos Pygame.init Entonces ya está Inicializado Pero aquí tiene Varias funciones Por ejemplo Pygame.display.kit Que es para cerrar La ventana ¿Vean? ¿Sí? Entonces Para crearla Se usa Esta función Pygame.init Ay, jolies Perdón Para crearla Se usa Pygame.display.setMod ¿Qué hace esta función? Inicializa una ventana O pantalla Para mostrar Entonces Aquí mismo dice Si le doy click Me va a dar una explicación De cómo se hace Y qué se le pasa ¿Vean? Voy a ponerlo en inglés Pygame.display.setMod Y aquí hay una explicación Y aquí hay un ejemplo ¿Vean? Podría crear Mi objeto En este caso Está creando un objeto Que se llama Pantalla ¿Sí? Y le está diciendo Pantalla Pygame.display.setMod Y le está poniendo Un alto Y un ancho Miren Aquí sería Wid Y height ¿Vean? Que aquí lo declaró arriba Le está poniendo De ancho De 700 por 400 De alto No sé si Si vamos bien ahí Entonces Trabajémoslo Nos venimos aquí Bueno, aquí está creando Un objeto En realidad ¿Vean? Sí está creando un objeto Entonces creémoslo nosotros Creemos un objeto Que se llama pantalla Así como estábamos O ventana Creo que nosotros creamos Ventana va a ser igual A pygame.display.setMod ¿Verdad? Y entonces aquí Le tengo que pasar Dos valores Le tengo que pasar El alto Y el ancho Pongámosla de unos 200 No, pero lo tengo que pasar Dentro de una Dentro de paréntesis Pongámoslo 200 Por 300 ¿Ya? Entonces ahorita Nosotros lo que hicimos aquí Fue crear una ventana Compañeros Bueno, si ejecutamos esto ahorita Pues supongo que sí Va a funcionar Pero se va a cerrar Inmediatamente Voy a ejecutarlo Clic derecho Y le doy Correrlo Ustedes F5 Creo que le dan ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí dice que ya finalizó ¿Lo ven? Pero no No me está dando error Y está bien compañeros Aquí está bien Miren Aquí ya creé mi ventana Y le estoy poniendo Estas medidas Pero se cierra Inmediatamente Porque para que no se cierre Yo tengo que crear Un loop ¿Sí? Oh, perdón Y tengo que crear Mi objeto también Disculpen Aquí tengo que crear Un objeto de esa clase Objeto igual a Se me había olvidado Tengo que crear Mi objeto Aquí está De esta clase Voy a correrlo Miren ¿Se dan cuenta? Sí muestra la ventana Solo que se cierra Inmediatamente ¿Lo ven? Compañeros Si Yo les aconsejo Que vayan trabajando Junto conmigo Porque les voy a crear La lección Y la lección Va a consistir En subir Esto que están haciendo Ahorita Entonces Quienes tengan Su computadora Vayan haciéndolo Así Se les reduce La cantidad de tareas Porque esta tarea De una vez La están haciendo Compañeros ¿Sí? No sé si Si les dio Algún error Compañeros Aquí debería De mostrarles La ventana E inmediatamente Cerrarla Alguien que lo esté Trabajando Que le haya dado Algún error Profe a mí Si me salió error ¿Qué error Te aparece? ¿Qué mensaje Te tira? O sea Me tira En la línea Modo InModule Import Pygame En la línea De la 1 Ajá Ah bueno Pero ya lo instalaste De pleno Por eso Sí, sí Acuérdense Que les mandé Un video Para instalarlo Entonces Tendrías que instalarlo ¿Sí? Eso es rapidito Solo Para instalarlo Compañeros Se los vuelvo a decir Es bien sencillo Lo único Que tienen que hacer Es Aquí donde dice Get O sea Obtenerlo Get Aquí Obteniéndolo Lo único Que tienen que hacer Es copiar Aquí donde dice Instalación de Windows En inglés ¿Verdad? Copiar esto Estando en inglés Porque alguien de ustedes Lo copió en español Y aquí traduce Usuario Entonces No hizo nada Entonces pásenlo A inglés Copian esto Lo pegan En el CMD Lo pegan En el CMD Y le presionan Enter Y lo va a instalar Eso lo hace rápido ¿Sí? Bueno Entonces compañeros Lo cierto es que aquí Ya funciona Vean Ya muestra la ventana Pero se cierra Casi inmediatamente ¿Sí? Creo que ahí me dio un error ¿Qué error te aparece? Ahí lo estoy grabando ahorita Lo estoy grabando Bueno Compañero Mientras lo grabas Vamos a A seguir Entonces compañeros Para que no se cierre la ventana Vamos a crear un loop Y vamos a decir que Mientras ¿Se acuerdan que un loop? Es el while Que mientras sea verdadero ¿Sí? ¿Sí? Fíjese que a mí no se cierra la ventana No se cierra No se queda abierta Entonces ahí estamos ¿Está bien? Gracias Si no se cierra Está bien Bueno Gracias Profe No me abre No te abre ¿Y ya instalaste? Yo digo que sí Profe Porque lo olvidé Intentar ahorita Hacer otra vez Así como si Con instalarlo Pero ya no me deja instalarlo ¿Y te está tirando un error? Me tira error Donde está la clase ¿Aquí? ¿Aquí compañero? Sí ahí Sí ahí Revisar esto ¿Tenés pygame.init? ¿Tenés abierto y cerrado el paréntesis? Sí, pero está igual Y aquí ¿Tenés esto pegado a ¿Lo tenés pegado? ¿O hay un espacio aquí? Es que Le puedo compartir mi pantalla Para que mires No sé Es que me parece esto Vamos a retener aquí Compañero ¿Me puedes dar tu nombre? Marcos Marcos Híjole, no logro Marcos me hace el favor permití ah bueno, aquí hay compañero trabajando en bloc de notas y no le está dando error, dice compañero, y no me puedes decir qué mensaje de error te tira solo que no logro aquí compartir la pantalla, no encuentro la opción fue lo que copié y pegué en el chat ah bueno sí pues sí, pero ahí sí está dañado el módulo de Pygame espérame, vamos a ver en la línea 1 ¿ya lo instalaste seguro? sí, porque ahora al principio sí me pareció así como se lee en el video le tiró una liñita donde estaba cargando pero ahora lo intenté hacer en hoy ¿no? sí en tu línea 5 en tu línea 5 class, programa ah, pero vos tenés class-medio-programa, ¿verdad? class-programa ¿o no? no, profe porque ahí está tirando como que tenés class como que lo tuvieras así sí, pero no, no, no lo tengo así ahorita lo intenté volver a probar y me tira igual lo mismo si te da problemas ¿saben qué, compañeros? ¿por qué no prueban quien está dando problemas? prueben directamente sin crear este sin crear una clase es decir, así así y le voy a quitar esto sin crear la clase sino con programación imperativa así ya no debería darte error compañero Marcos ¿proba? perfecto y ahora no me deja escribir esto no, profe me tira lo mismo como que tuviera una clase pero no tengo escrito clase ¿por qué no lo guardas? dale al file y save y a mí ya me comenzó a dar problemas compañeros voy a cerrar file charm y lo voy a volver a abrir disculpen ahí está entonces yo les decía compañeros quiero probar aquí aquí me está dando un error en el while y no debería no, profe no dio no dio entonces compañero mira ahí el problema es es Pygain o sea yo te aconsejo que que borres Python y lo volvés a instalar y que instales de nuevo Pygain eso te aconsejo a ver creo que pienso que ese es el problema sí entonces compañeros ahora para que no se cierre la ventana podemos crear un loop infinito diciendo que mientras sea verdadero mientras sea verdadero como este loop el loop while de manera predeterminada está devolviendo verdadero entonces no se va a cerrar nunca ¿sí? y de esta manera podríamos mantener abierta nuestra pantalla para que no se cierre ¿lo ven? pero ahora ya no se puede cerrar ¿ya? ¿ya? y si haga lo que haga no logro detenerlo entonces tengo que usar un evento la tuve que detener aquí manualmente porque no se puede cerrar entonces para quienes sí se les cerraba la ventana porque lo normal es que se cierre hay que crear un loop una repetición decimos que mientras mientras sea verdadero o podemos podemos también hacerlo así miren puedo crear una variable porque se llame estado igual a a uno entonces puedo decir que mientras estado sea igual a uno es lo mismo estado es uno y va a permanecer siendo uno eternamente entonces igual ya no se cierra para ahorrarme esta línea de código puedo decir que mientras sea verdadero ¿sí? y funciona igual es decir aquí que mientras sea verdadero pero ahora compañeros para que se cierre la ventana yo tengo que llamar aquí está la la clase lo podemos ver en la documentación oficial en la clase pantalla por medio de PyGameDisplay.Kit yo puedo desinicializar un módulo para visualizar es decir matar destruir ese objeto entonces para eso compañeros vamos a ver vamos a usar otro loop ¿sí? en Python hay un loop que se llama forIn ¿sí? y mediante el loop forIn nosotros podemos hacer que se recorra una lista de valores y lo que vamos a hacer aquí es recorrer la lista de eventos ¿sí? compañeros un evento es una acción que el usuario realiza normalmente que el usuario realiza o que otro programa realiza por ejemplo un evento en programación es que yo dé clic en la X para cerrar esta ventana ese es un evento es un evento de mouse ¿sí? otro evento es que yo presione una tecla cuando yo presione una tecla el programa en este caso PyCharm detecta de que yo estoy presionando una tecla y por lo tanto escribe una letra a eso se le llaman eventos compañeros entonces al final ¿qué son los eventos? las acciones que suceden en un programa y que normalmente un usuario desencadena esas acciones cuando estemos trabajando aplicaciones para celular se van a dar cuenta que hay eventos que le llaman Touch un evento Touch Listener que es un evento de que se toca una pantalla por ejemplo lo cierto compañeros es que los eventos entonces son todas las acciones que el programa puede detectar y que normalmente un usuario realiza entonces aquí compañeros necesitamos recorrer la lista de eventos y ver si uno de esos eventos es display.kit ¿sí? si uno de esos eventos es display.kit la pantalla se tiene que cerrar entonces mediante un for-in escribo for esta es la sintaxis de loop for ¿sí? este loop es nuevo no lo habíamos visto pero es un loop parecido al loop while les recuerdo que un loop es una repetición igual aquí en el for es una repetición pero funciona diferente les voy a ir explicando entonces digo for y ahora creo una variable por ejemplo aquí creo una variable que se llama eventos le puedo poner cualquier cosa ¿sí? no importa lo que sí es obligatorio es crear una variable ¿sí? así es su sintaxis se crea una variable después escribe in y después escribe una lista de valores ¿sí? en este caso la lista de valores que vamos a poner son los eventos y entonces los eventos para que aparezca la lista de eventos sería pygame.event .get es decir y dos puntos ¿verdad? es decir aquí yo le estoy diciendo a Python que aquí hay una lista de eventos y que los recorra y los vaya guardando aquí ¿sí? tal vez para ejemplificártelos un poco mejor voy a voy a quitar esto en un momentito pero voy a crear una variable que se va a llamar letras por ejemplo y voy a guardar aquí hola mundo voy a quitar esto un ratito y aquí voy a escribir letras disculpen entonces el forin funciona así viene y le voy a dar aquí miren print eventos el forin funciona así compañeros comienza y recorre esta lista es decir viene y lee la H y la guarda aquí y después la va a imprimir ese es un ciclo viene en su segundo ciclo ahora lee de nuevo letras pero ya no lee la H sino que lee la O lo guarda aquí e imprime la O luego repite otra vez el ciclo y viene y lee la L y lo guarda aquí y lo imprime y después la A y lo imprime después lee el espacio en blanco y lo imprime después la M y así sucesivamente hasta llegar a la O cuando llega a la O este loop se detiene deja de ejecutarse a diferencia del loop y que se detiene cuando esto sea falso el loop forin se detiene cuando termina de recorrer la lista esta es una lista de letras miren lo voy a correr y me tendría que aparecer aquí lo pueden ver compañeros aquí me está escribiendo hola mundo hola mundo pero como el loop el while el sí el while se vuelve a repetir entonces vuelve a recorrer lo ven va recorriendo esta lista va guardando letra por letra la va metiendo aquí la va imprimiendo vean así funciona un forin compañeros es un loop pero recorre a una lista y se detiene cuando la lista se termina quiero preguntarles si entienden esto compañeros el loop forin a ver Alexis Guzmán si se entiende profe se entiende si ustedes van a encontrar varios forin Sergio si fuentes se entiende el forin Sergio bueno compañeros alguien que no entienda el forin bueno entonces sigamos entonces compañeros esto lo puse como ejemplo para que se entienda mejor pero nosotros no vamos a recorrer una lista bueno si vamos a recorrer una lista pero no de letras sino de eventos entonces para eso decimos pygame.event.get de recuerdo que la función get es para obtener entonces ¿qué está haciendo? está obteniendo los eventos las acciones que están sucediendo en el programa en el programa y ahora digo que si el evento que si eventos que si el evento que está sucediendo es de tipo pygame.kit si es de tipo pygame.kit entonces que se termine el programa exit ahí está miren entonces ¿qué va a pasar ahora? pues mi ventana se va a ejecutar pero va a estar revisando constantemente en esta lista qué eventos están pasando y si el evento que sucedió es pygame.kit se va a cerrar y cuando se ejecuta este evento el evento pygame.kit híjoles el evento pygame.kit compañeros ¿qué pasó? se ejecuta cuando yo le doy clic aquí en la X me está mostrando un error compañeros es que aquí es event disculpen aquí es event ahí está miren entonces cuando sucede el evento pygame.kit cuando yo doy clic en la X cuando yo doy clic en esta X entonces sucede este evento y por lo tanto cuando sucede este evento se ejecuta la función exit y la función exit lo que hace es destruir los objetos y todo lo que tenga el programa es decir lo cierra ¿lo ven? es decir ahora nuestra ventana ya ya se puede cerrar miren ya se puede cerrar vamos a aprovechar para ver algunas otras cosas por ejemplo le vamos a poner un título entonces porque se dan cuenta de que cuando yo ejecuto mi ventana aparece aquí no lo puedo hacer más grande aparece pygame.windows no sé qué cosa entonces ¿cómo hago para ponerle un título? si veo la documentación oficial aquí puedo ver de que hay una combinación que es .caption si no estoy mal aquí se puede poner un icono miren a la pantalla aquí está vean pygame.display.set.caption es para ponerle un título a la ventana ¿sí? voy a copiarlo y aquí podemos ver un ejemplo vean aquí está pygame.set.caption vamos a ver el ejemplo está en Github y lo perdí aquí está el ejemplo pero está en Github compañeros yo les recomiendo que revisen esta página de Github aquí hay un montón de proyectos muy buenos está el código fuente ustedes lo pueden analizar lo cierto es que aquí miren mediante creo que ventana el punto pygame.set.caption le puedo poner un título por ejemplo mi ventana vamos a ver voy a correr de nuevo vamos a correrlo ah bueno me está tirando un error ah bueno yo creo que es sin ventana solo es así ahí está vean ya dice mi ventana lo ven aquí entonces ya cambié el título así se cambia vean entonces toda esta información compañeros está en la documentación oficial de Pygame podemos seguir trabajando compañeros por ejemplo cómo hacemos ahora para ponerle una imagen de fondo ¿ya? ¿qué hora es? disculpen ah bueno todavía entonces compañeros podemos trabajar una imagen de fondo para poner una imagen de fondo compañeros lo primero que tenemos que hacer es llamar a una imagen de fondo y que sería por ejemplo voy a crear mi mi una mi un mi objeto que se llame imagen o solo que se llame fondo y digo Pygame punto image punto después le tengo que decir que lo corra lo puedo ver aquí compañeros en la documentación oficial de Pygame aquí aparece image lo pueden ver aquí está image entonces miren para cargar una imagen aquí dice se hace mediante Pygame punto image punto es para cargar una imagen tengo que escribir Pygame punto image punto load y aquí le paso la imagen dentro de comillas le voy a poner por ejemplo yo tengo una imagen aquí tendríamos que meter la imagen dentro de nuestro donde está nuestra carpeta compañeros voy a usar esta que tengo de fondo voy a escribir imagen fondo y esta imagen tiene que estar en mi proyecto tienen que estar juntos vean de que aquí está mi archivo que se llama correr creo que es no se llama principal entonces aquí tengo que poner mi imagen o puedo crear una carpeta y organizarlo verdad lo cierto es que tengo que poner mi imagen aquí punto png creo que es a ver no de jpg entonces así puedo poner mi imagen pero yo necesito correrlo es decir si ejecuto este programa ahorita compañeros no se va a ver la imagen todavía es decir yo ya la cargué ya está mi objeto para guardar mi imagen pero la imagen todavía no se ha pintado entonces como hago para pintar mi imagen en la pantalla aquí en la documentación oficial de Pygame también aparece o debería de aparecer o si no es aquí en dibujar si no estoy mal compañeros no lo encuentro pero es la función blit mediante la función blit ah es en superficies miren está en en superficies en las categorías de superficies mediante la función blit nosotros podemos pintar la imagen que ya está cargada dibuja una imagen sobre otra miren punto blit entonces yo necesito dibujar la pantalla sobre mi ventana entonces sería ventana punto blit y le tengo que pasar la imagen que está guardada aquí en fondo y le tengo que pasar las coordenadas x y y pero se tengo que pasar dentro de paréntesis entonces aquí le paso que va a estar en la coordenada x en 0 y y también en 0 voy a correrlo lo voy a meter dentro del loop porque me parece que solo se pinta una vez y después se borra lo voy a meter dentro del loop aquí tengo que hacer esto convert alfa que lo convierta vamos a ver si así sí sigue sin mostrarlo permítanme compañeros aquí aquí lo tengo si es convert alfa aquí está convert alfa y sigue sin comprarlo ahí hay un punto de imagen lo hace permítanme compañeros está bien escrito compañeros está bien escrito y no da error pero no la muestra bueno tendría que revisar compañeros probablemente no acepte las JPG tengo que depurar me tendrían que dejar revisar porque probablemente probablemente por ser JPG voy a probar con esta que es GIF vamos a ver vamos a ver vamos a ver recuerdo que TK Inter no acepta la JPG también vamos a ver con esta que es GIF tampoco bueno compañeros voy a revisar por qué no me está pintando el fondo pero el principio básico es este tendríamos que crear un objeto un objeto de la clase image.loa cargar la imagen aquí ponerle transparencia aquí le estamos poniendo transparencia convert alfa y después pintarla pero como les digo voy a revisar y les les explico en otro video porque si no no me dio y no sé por qué no me dio bueno bueno preguntas compañeros Dayana Fuentes alguna pregunta no profe Leonardo Valdés preguntas y lo va a pasar por whatsapp profe cuando ya encuentre que no le dio yo les voy a crear la lección compañeros como siempre he trabajado lecciones entonces en la lección les voy a subir el video de ahorita y también les voy a subir otro de hecho les voy a subir el primer video que les compartí hace un rato para cómo instalar este Pygame les voy a pasar este video de la clase de hoy y les voy a en un video pequeño les voy a otro video donde donde voy a pasarles cómo poner el fondo es decir por qué me dio error donde voy a tengo que analizarlo y revisar y corregirlo verdad entonces les voy a crear una lección y ahí lo voy a poner preguntas compañeros este ahí terminamos ya son las 31 entonces si tienen preguntas háganlas de una vez si no ahí terminamos bueno entonces compañeros les agradezco por haber estado y lo que están trabajando ahorita compañeros eso tienen que subirlo como tarea ¿sí? lo que trabajaron ahorita les voy a crear de una vez dentro de la dentro de la tarea la lección para que ustedes lo suban ahí les agradezco por haber estado y ahí terminamos porque si ya alguien más le toca clase les agradezco mucho seguimos en contacto ¿sí? 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 ¿sí?